Chihuahua, Chihuahua, el relato de un secuestro cometido hace menos de una semana en la ciudad de Chihuahua parece tomado de una serie policíaca futurista, pues el rescate solicitado fue una transferencia electrónica de bitcoins, y la persecución. De los plagiarios estuvo a cargo de la policía cibernética, quien logró dar con su paradero al seguirles la huella en la web, y posteriormente rescatar a la víctima con bien y arrestar a cinco secuestradores. El bitcoin es una criptomoneda que tiene nueve años de utilizarse para comercio electrónico, no está ligada a instituciones bancarias, se puede emplear desde cualquier lugar del mundo, y aunque es rastreable en sus operaciones, su uso es anónimo, ya que no se requiere de ningún tipo de identificación para ofrecerla como pago. Su precio es variable y se mueve conforme la oferta y la demanda, este fin de semana, según varios sitios especializados, su precio rondó los 210.000 pesos, pero a mediados de diciembre se vendía en casi 400.000 pesos. La abogada Tania N., fue privada de la libertad el pasado 28 de febrero cuando salía de sus oficinas, en el sector centro de la capital. Según se informó, ese día al menos tres hombres armados la subieron por la fuerza a una camioneta y huyeron. Esta nota incluye información de, el universal en esta nota, privación de la libertad abogada rescatada a hombres armados.